¿Qué planes contempla la Junta de Castilla y León para la conciliación familiar y laboral de los cuidadores de personas dependientes, tal y como recoge el acuerdo con Ciudadanos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, somos conscientes del enorme desgaste físico y emocional que supone cuidar a un familiar dependiente. Para nosotros es una prioridad cuidar al cuidador y así lo hemos tenido en cuenta a la hora de firmar el acuerdo con Ciudadanos. Sin duda, 24.000 personas cuidan a sus familiares dependientes en Castilla y León y por eso cobra especial importancia este acuerdo en el que ya hemos puesto dos acciones concretas por las que usted me pregunta. La primera de ellas, en los presupuestos del 2018, incorporar una nueva partida de 2,5 millones de euros destinadas específicamente a ayudas al respiro de cuidadores. Junto a ella, y hasta alcanzar los 3 millones de euros comprometidos, se prevé financiación para el refuerzo y mejora de actuaciones para la conciliación. Y, en segundo lugar, aparte de cumplir con los compromisos presupuestarios, el lunes 15 de enero del 2018 publicamos la orden por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León. Y, en esa orden, además, se contemplan las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales en cumplimiento del acuerdo con Ciudadanos. Muchas gracias. Un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Gracias, señora consejera. Desde luego, el acuerdo, aparte de este punto de los 3 millones de euros, que, bueno, simplemente son 2,5 millones, aunque usted lo ha ratificado y lo quiere ampliar a los 3 que se han comprometido, también está el punto 30 de los cuidadores también y enfermos de Alzheimer, que está también relacionado, que tiene una cuantía, como bien se sabe, de 8 millones de euros. Desde luego, es insuficiente a todas las luces porque la situación de estos cuidadores que cuidan a dependientes es muy comprometida y muy dura. Lo sabemos el día a día. Yo le quería poner un ejemplo que tenemos todos en nuestros pueblos. Echele, una vecina mía, deja su vida laboral para cuidar a su madre, enferma de Alzheimer, y está nada más y nada menos que 13 años. Después de 13 años, por acuerdo con sus hermanos, su madre fallece y vuelve a la vida supuestamente laboral de una persona de unos 50 años. Se encuentra, desde luego, con una catástrofe envidiable a todas las luces, envidiable en el sentido de lo dura, de lo patética, es fuerte, desorientada, no sabe qué hacer. Menos mal que, por su cuenta, eso sí, sin ayuda, desde luego, de lo que pedimos aquí en la Junta de Castilla y León, hace un curso de gerocultura en una residencia de la propia localidad. Ahora mismo, pues se está desarrollando como persona y trabaja para cuidar a personas mayores. La verdad que, en fin, ha cumplido con sus expectativas de vida. Pero, lamentablemente, esta situación, que se ha podido resolver por sí misma, no es la que pasa en Castilla y León. Desde luego, esas 24 o 25 mil personas que ayudan a sus familiares, dejan mucho que desear la ayuda que estamos prestando desde la Junta de Castilla y León. Por eso, nosotros ya le presentamos el 26 de enero una proposición no de ley en este sentido, con dos puntos muy claros, y que, cuando se debata, esperemos que se apruebe de una vez por todas, en el sentido, primero, de elaborar un plan específico de formación para cuidadores paliativos, para cuidadores no profesionales. Y, en segundo, desde luego, también disponer de los medios adecuados y necesarios para que este plan de formación pueda ser una realidad. Porque, desde luego, como bien sabe usted, sin medidas presupuestarias que lo avalen, podemos hablar de la intemerata, podemos hablar de todo. Pero, desde luego, hace falta que a estos cuidadores de sus dependientes no profesionales se les ayude de una vez por todas. Yo creo que hay que hacer una especie de recuerdo. Usted se acordará, con aquella famosa ley de 39-2016, de la autonomía personal y de personas de situación de dependencia, había hasta 180 mil personas que se dieron de alta la seguridad social, porque, lógicamente, tenían que tener una previsión de vida, jubilaciones, etc. Luego, cambió la normativa y se dieron de baja y se quedaron solamente en 24.000 en toda España. Pero es que, en Castilla y León, el 11 de julio, el 31 de julio de 2012, había 11.780 personas que estaban dadas de alta la seguridad social, que tenían una cierta cobertura. Y luego, aparece, en el 31 de diciembre de ese mismo año, se quedaron en 1.477. A día de hoy, solamente hay 580 personas, a 31 de diciembre de 2017, que tienen alguna especie de cobertura de esa seguridad social, en fin, de reconocidos un poco sus derechos y su... Señor Delgado, tiene que terminar. Por eso le pedimos y esperemos que, de una vez por todas, la Junta de Castellón ponga todo lo necesario para ayudar a estos convidadores de personas dependientes. Muchas gracias. En primer lugar, definimos en esta orden la prestación económica de cuidados en el entorno. En segundo lugar, porque se recoge en un artículo específico la ayuda para descanso del cuidador, se procura mediante la estancia temporal de las personas en situación de dependencia en centros públicos o concertados, en centros residenciales privados, podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas con situación de dependencia reconocida con grado 3, que reciban la prestación económica para cuidados en el entorno y que tengan un programa individual de atención y, además, puedan optar a la atención residencial. En primer lugar, ampliamos el uso de esta ayuda a 30 días en el año natural. Hasta ahora eran 15 y no solo ampliamos a los 30 días, sino que se puede realizar en un mes completo o en varios periodos. Además, lo que hemos hecho también en esta orden es compatibilizar la prestación económica de cuidados en el entorno con otras prestaciones profesionales, que esto supone, por tanto, al cuidador no profesional un respiro y poder también desempeñar otras actividades y conciliar su vida personal y familiar con los cuidados a las personas dependientes. Hemos compatibilizado con el servicio de promoción a la autonomía personal, con el servicio público de apoyo a domicilio, con el servicio público de centro de día y con la atención residencial de carácter temporal en centro público y concertado. Por lo tanto, recomendaciones y apuesta por la ayuda del bienestar del dependiente, pero que apoyen también la labor que desarrollan los cuidadores no profesionales. Muchas gracias.